Música Hey que pasa mi gente aquí Caninox y volvemos con un video de Destiny 2 Y esta vez vamos a analizar otra de las armas exóticas de este juego Otra arma excepcional que se llama quemador celeste Esta que pueden ver aquí en acción es una arma exótica que puede salir en cualquier engrama excepcional Aleatoriamente Es un fusil de salto de la clase de las armas energéticas que tiene daño de fuego Y bueno su cadencia de disparo varía depende si está apuntándose en la mira o si se dispara desde la cadera Y para esto vamos a saltar entonces las estadísticas principales de esta arma para observar un poco de que va Y aquí podemos apreciar directamente el nombre completo juramento de quemador celeste Tiene un impacto bastante alto con un alcance y una estabilidad decente Un manejo que baja un poquito y una velocidad de recarga no tan efectiva pero sigue siendo decente Con unos disparos por minutos de 200 balas y cargador de 18 Si entramos principalmente aquí pueden apreciar el arma Vamos a ver su ventaja exótica Un fusil de postas de esta arma dispara postas solares que aumenta su potencia al apuntar con la mira Es decir cuando apuntamos con la mira esta arma causa más daño Tenemos cañón ampliado aumenta el alcance y reduce la velocidad de manejo El alcance de esta arma es bastante decente Cargador ampliado Esta arma tiene un cargador mucho más grande pero la recarga es mucho más lenta 18 balas es un cargador bastante decente La siguiente es por el imperio Arma automática que causa más daño a los cabal y atraviesa los escudos de la falange Eso es lo que lleva María a otra de las opciones principales de esta arma Ya que es muy efectiva contra los cabal sobre todo con los cabal que cargan escudo Y culata de acción rápida Esta arma es especialmente fácil de manejar aumenta mucho la velocidad de manejo Ahora vamos a probar un poco en el terreno esta arma para ver que tan controlable es el retroceso Buscamos una superficie plana y disparamos desde la cadera para ver sin aplicar ninguna corrección Veamos que tal es el retroceso de esta arma Podemos ver que es bastante lineal Obviamente estamos hablando de un fusil explorador Pero es automático ya que deja apretado el gatillo y dispara como un fusil automático Aquí vamos entonces a apuntar con la mira Vemos que dispara mucho más lento Pero estas supuestamente son las balas que causan más daño Y el retroceso es casi nulo Caen todas las balas en el mismo sitio Ya sabemos que apuntar desde la mira con esto es una precisión muy buena Vamos a valorar entonces un poco el daño de esta arma Cuando se apunta desde la mira o cuando se dispara desde la cadera Para ver las diferencias de daño Aquí disparamos al objetivo sin apuntar Un daño no crítico y vemos que hace un daño de 109 Disparando al cuerpo de este cabal Ahora si decidimos disparar con la mira Vemos que hace un daño de 139 30 puntos más de daño solamente disparando con la mira Tenemos que tomar en cuenta que este daño es un poco más lento Ya que el arma cuando se apunta dispara un poco más lento Sin embargo vemos un incremento del daño en un aproximadamente 28% 27.5% para ser exactos Ahora vamos a ver cuántas balas necesitamos para matar a un enemigo Disparando desde la cadera Por ejemplo tomamos este cabal Y vemos que disparando a su cuerpo Nos toma 8 balas exactamente Sin hacer ningún daño crítico Y el tiempo que nos tomó matarlo fue 1 segundo con 54 centésimas exactamente Este tiempo nos va a ayudar a determinar Si disparar desde la cadera es más efectivo que apuntar con la mira Lo siguiente que vamos a hacer es localizar a un enemigo Y vamos a matarlo con disparos al cuerpo Pero esta vez apuntando desde la mira Y vamos a ver cuántas balas necesitamos Y qué tiempo nos toma Con este amigo aquí vamos a hacer la prueba Y 1, 2, 3, 4, 5 5 balas para matar al enemigo Disparando desde la mira Y el tiempo exacto que nos ha tomado es de 1 segundo con 48 centésimas Eso quiere decir que apuntar desde la mira es más efectivo A nivel de balas y tiempo Podemos matar al enemigo más rápido que disparándole desde la cadera Eso sí, esto estamos hablando de disparos al cuerpo Si acertamos disparos críticos haremos un poco más de daño Así que debemos tomar eso en cuenta Ahora lo que vamos a realizar es comparar el daño crítico sin apuntar Disparando un cabal 304 de daño sin apuntar Y vamos a buscar otro cabal por aquí para hacer un daño crítico apuntando con la mira Bajamos el escudo de este y vamos a lanzarle un daño crítico de 389 Como podemos ver seguimos teniendo el incremento de un 28% de daño al apuntar con la mira Ya tenemos una visión muy clara de lo que hace esta arma Ojo estas estadísticas están aplicadas a los cabal Recuerden que esta arma hace más daño a los cabal Ahora vamos a echar un ojo a otra de sus ventajas que indica que podemos disparar a través de los escudos de los cabal Y para eso buscamos unos enemigos que tengan escudo Y vemos si afecta los disparos a través del escudo Aquí tenemos un enemigo que despliega el escudo perfecto para poder si le podemos dar Y aquí vemos que le estamos afectando directamente Excelente para enemigos cabal esta arma Se viene muy bien ya que podemos hacer daño a través de esos escudos Y no tenemos que apuntar al centro del escudo para deshabilitarlo Ahora como siempre saltamos al competitivo Al crisol, al player vs player Y vamos a ver como se desempeña esta arma Este fusil de explorador efectivamente es muy bueno Como todos los fusiles de explorador para largas distancias No es la mejor arma pero es bastante decente en el daño y capacidad Como pueden ver aquí podemos disparar desde la cadera Y tenemos bastante ventaja disparando de esta forma Ya que disparamos un poco más rápido Necesitamos un poco más de balas para hacer daño Pero podemos matar a los enemigos Inclusive todavía tenemos armas que son más potentes que este fusil Ya que la cadencia de disparo se reduce bastante en comparación a los demás Cuando apuntamos desde la mira Hace un poco de más daño si Pero esa cadencia de disparo nos la va a poner fea Así que disparando desde la cadera es una buena opción para mediana distancia Cuando tengamos una distancia mayor podemos apuntar Sin embargo tenemos que tener cuidado ya que si la otra persona tiene un fusil de explorador También puede ser que nos gane la batalla Pero en líneas generales me fue bastante bien utilizando este juramento del quemador celeste En el crisol Eso si no es un arma perfecta Tiene sus desventajas y sus debilidades Por ejemplo hay mejores fusiles de explorador que de lejos van a reventar más rápido Tiene algunas ventajas disparar desde la cadera es un poco más rápido Que cualquier fusil de explorador así que podemos hacer bastante daño Pero tenemos que tener cuidado con enemigos que tengan ametralladoras automáticas O subfusiles ya que estos son mucho más efectivos de cerca En realidad es un arma entretenida de usar Pero no es la más efectiva Ni verás a muchas personas utilizándola en el crisol Pero puede ser un arma muy divertida de usar en el crisol para variar un poco Obviamente tiene sus desventajas ya que la apuntar con la mira Tienes una cadencia de disparo muy baja en comparación a otro tipo de armas Para mi gusto esta arma está más enfocada al PVE Y específicamente a enfrentarse a los cabal Puede ser una buena opción si vas a jugar la raid Ya que son puros cabal los enemigos que vas a enfrentar Y puedes causar bastante daño con esta arma Sin embargo hay mejores opciones para armas exóticas Si vas a jugar la raid Pero bueno si quieres variar un poco En las partes donde salen bastantes enemigos cabales Sobre todo a los de escudo Puedes hacer bastante daño Mi review para esta arma ha finalizado Espero que les haya gustado Ya saben like, compartir, suscribirse, dejar sus comentarios Y nos vemos en un próximo video Cariño se despide Hasta la próxima Chau chau Chau